Cabalgando al oeste voy, siempre, siempre, por desiertos y praderas voy, porque vaquero soy. Cabalgando a California voy, solo, solo, aventuras nuevas voy a buscar, pronto voy a llegar. Un vaquero soy, un vaquero soy, tengo mi sombrero y un cinturón, y muy valiente soy. Un vaquero soy, un vaquero soy, tengo mi sombrero y un cinturón, y muy valiente soy. Tengo mi sombrero y un cinturón, y muy valiente soy. Cabalgando a todos, a los que voy, siempre, siempre, voy de pueblo en pueblo sin descansar, pronto voy a llegar. Mi caballo blanco me va a llevar, pronto, pronto, cuando llegue a un rancho voy a comprar, si lo voy a lograr. Un vaquero soy, un vaquero soy, tengo mi sombrero y un cinturón, y muy valiente soy. Un vaquero soy, un vaquero soy, tengo mi sombrero y un cinturón, y muy valiente soy. Tengo mi sombrero y un cinturón, y muy valiente soy. Soy un vaquero, y no contaban con mis pistolitas. ¿Y ustedes saben qué le dijo al vaquero a su hija? Le dijo, hija. Cabalgando al oeste voy, siempre, siempre, por desiertos y praderas voy, porque vaquero soy. Cabalgando a California voy, solo, solo, aventuras nuevas voy a buscar, pronto voy a llegar. Un vaquero soy, un vaquero soy, tengo mi sombrero y un cinturón, y muy valiente soy. Tengo mi sombrero y un cinturón, y muy valiente soy. Tengo mi sombrero y un cinturón, y muy valiente soy. ¡Hey!